Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más grabando para el canal Grabando para todos vosotros, estamos en Fornite de salvar el mundo Y lo que voy a explicar aquí es En que consiste La actualización 8.10 En la actualización 8.10 chavales Han corregido diversos Errores que había, como por ejemplo Que el Trotamundos Cuando cogía un troll Un troll del suelo, los que dan Flor azul, pues directamente Estos explotaban, antiguamente explotaban Y te dan directamente el flor azul Sin tener que darle golpes ni destruirlos ni nada Entonces eso lo han corregido Ya está arreglado, ahora ya hay que darle con La espada, con lo que sea Al troll para que te puedan dar Los flor azules También han arreglado todos los Que para ellos son errores Todos los errores que había De duplicar armas Ya no se pueden duplicar armas Como se hacía antiguamente En Bosque Pedregoso Se entraba en Bosque Pedregoso En la base Se dejaba caer por el hueco Del precipicio Un arma Y aparecía arriba Duplicado Eso está parcheado Chavales, ya no se pueden duplicar armas ¿Vale? Y han metido Un nuevo tipo de Misiones beta Que son la ¿Cómo se llama? La tormenta beta Está Bueno, ahora lo vamos a ver en el mapa Aquí Vamos a verlo aquí Está Está La tormenta beta Ponga a prueba Los límites ¿Vale? Y consiste en que hay Hay un cierto Tiempo Para ejecutar la misión No me acuerdo cuánto Creo que son 4 o 5 minutos En el que hay Una salida Que es la misma meta Y luego hay una serie de banderas Por el mapa En color blanco En un orden Correlativo En letras O sea A, B, C, D, E Así Y dar la vuelta al mapa Hasta llegar otra vez Al semáforo de salida Entonces Rápidamente hay que construir Unos caminos Para ir lo más deprisa posible Dar la vuelta Que da 15 vueltas Al mapa Pasando por todos esos puntos Y el reto consiste En conseguirlo En 4 minutos Creo que son Entonces Bueno A mí no me gusta la misión La verdad Porque Bueno Hay que matar enemigos Pero Básicamente Hacen un camino Con paredes Y con Potenciadores Estos del monopatín Del aeropatín Y Ya te dedicas Simplemente a dar vueltas Intentando que los enemigos No destruyan las paredes Es así de simple Es muy fácil Y no No le veo yo a eso Mucha complicación Yo me lo hice a la primera Que al final de este vídeo Os pondré una secuencia Una pequeña secuencia De De lo que hice Porque lo tengo grabado Sin voz Pondré seguramente La voz en off Que se llama Grabar la voz Después de la grabación Y Y nada chavales Ya digo Lo demás Sigue exactamente igual Han quitado La La misión beta Que había antiguamente Que era la de Que en 10 minutos Se reduce El mapa Como si fuese El battle royale Y hay que hacer Y hay que hacer una misión Que es muy sencilla Que era de matar 15 lanzacáscadas De eso Como se llame O sea Lanzadores De 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 a beta, cada dos misiones que haga ahí de ese tipo, de la tormenta, pues dan 100 de oro, es muy parecido, bueno, como esta misión es igual, que cada dos tormentas asesinas le dan 100 de oro, o sea, dos misiones de estas, ya digo, y ya está, lo único que hacéis es reinar oro para poder comprarlo aquí en los objetos semanales, cuando aparezca, cuando aparezca lo que hay que comprar, pues lo compráis, lo que quería decir, sobre todo chavales, no os olvidéis nunca de comprar siempre, aunque no os haga falta, siempre comprar la gota pura de lluvia, el rayo en la botella, fragmento de tormenta, el ojo de tormenta, esto es opcional, según mi punto de vista, pero yo también lo compro siempre, también hay que comprar siempre el flujo legendario, opcional también el flujo épico, ¿vale? que no se nos da nada por aquí, el flujo épico, y las arañitas estas, como yo las llamo, que son los recursos, los aventajados, si queréis también, pero bueno, yo es que tengo muchísimos y no me hace falta, las llaves inglesas, pero sobre todo, sobre todo estos cuatro, o sea, estos cinco, estos cuatro, y este, y donde está el otro de aquí, estos cuatro, y este, y el flujo legendario, eso, sin falta, ¿vale? y si os hacen falta supervivientes, para los escuelones, pues compráis los dos, que a mí ya no me hace falta, ni tampoco me hace falta reciclarlos para los manuales de entramiento, porque tenemos cerca de tres mil, no me hace falta, ya sabéis, ¿vale? todo eso, toda la semana, lo que tenéis que hacer es jugar muchas partidas, iros a las misiones, y ver qué misiones son las que os dan oro, 100 de oro cada una, y así tendréis suficiente oro para poder comprar toda la semana lo que os haga falta en los objetos semanales, chavales, recordad, no se os olvide, ¿dónde está, tío? lo de la tienda, ¿dónde está? ¿dónde está? lo de seguir al... ¿dónde está, tío? aquí, en la tienda, en rayos X, apoya al creador, le dais a L3, aquí ponéis Tato Motero, todo junto, le dais al cuadrado, que es aceptar, y ya me estaréis siguiendo como apoyo al creador, a vosotros no os pasará nada, simplemente me seguís, ya está, si yo veo que llegamos a suficientes seguidores, de momento solo tengo 7, incluido yo mismo, que me sigo a mí mismo, si llegamos a un supernúmero, o sea, no sé, a partir de 15, 20, para arriba, haré un sorteo, chavales, de esquemas super chetados, aquí veis, chavales, con todas las mejoras al máximo, la espada, lanzacohetes, los cuatro tipos de la cuchilla que tengo, uno para enemigos, o sea, el fuego, que es para enemigos de agua, el agua, que es para, o sea, fuego, que es para enemigos de naturaleza, arma de agua, que es para enemigos de fuego, arma esta, que es para cualquier tipo de enemigo, solamente que hace un 75% de daño, en vez de un 100% como las anteriores, y los enemigos de naturaleza, o sea, el arma de naturaleza, que es para enemigos de agua, aparte tengo unas cuantas de armas más, con todas las mejoras al máximo, ¿vale? También tengo incluso la focata casi al máximo, lanzacohetes, la metodora de maíz dulce, en fin, unas cuantas, regalaré armas, armas a cuando lleguemos a unos 15 o 20 seguidores en Fornite Salvar el Mundo, ¿vale? Y también acordaos de Facebook, el Facebook, que lo tengo en la descripción de todos los vídeos, que ahí, chavales, podéis ver, quienes citáis escudos de la antitormenta, ayudamos, quienes citáis misiones, tradear, sin scammers, todo legal y todo en compañerismo puro y duro. Que, chavales, creo que eso es todo, el patch es para arreglar esos problemillas, aunque hay otro tipo de problemas, como por ejemplo, en las misiones de Repara el Refugio, está el problema de que algunas veces los módulos aparecen dentro de la montaña, o sea, de lo que es dentro de la piedra y no se pueden coger. Ese es el problema que tendrán que arreglar los de Epic Games. Y chavales, dicho esto todo, voy a dejaros una pequeña secuencia de la misión esta, de la tormenta beta por la prueba en los límites, y ya nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Coño, vamos a parar la grabación aquí. Coño, se paraba, F12. Bueno, chavales, pues aquí tenéis el frenesí total de la carrera, ya digo, es un camino así, hecho con potenciadores del patín, prácticamente no tenéis que tocar casi nada, si ponéis paredes es suficiente, pues si no saléis despedidos por el lado. Hay unos arquitos, como veis aquí, un arquito que es por el que tenéis que pasar, que son los, bueno, son un montón, son por lo menos 6 o 7, por el camino que hay que seguir, digamos, hasta llegar a la meta, que es la misma salida, y ya digo, solamente hay que construir lo más rápido posible, y ya dejaros ir, porque prácticamente no hay que tocarlo para nada, solamente si os salís del mapa, que algunas veces me ha pasado que me he salido del mapa, pero digo, simplemente, si, mira, ahí tenéis enemigos, ahí destruyendo, hay que ir a los grandes de vez en cuando, en la carrera consiste, son 15 vueltas, y aquí, pues, con, por lo menos creo que llegué a conseguir unas 45 aproximadamente, o sea, que está bastante fácil, y ya digo, chavales, lo difícil es construir todo esto, lo que es que no hay tiempo prácticamente para hacerlo, que chavales, creo que esto está todo explicado, el parche 8-10, y aquí creo que se acaba la carrera, se terminó ya por fin, yo no lo veo muy, no me gusta mucho, victoria, conseguido, que chavales, esto es todo, ya nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Chavales, 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 chavales. Gracias.